Hola a todos, mi nombre es Zona y bienvenidos una vez más a este que es mi canal. En este video de hoy les voy a estar hablando sobre varias cositas. Creo que va a ser más que todo un video un poco conversatorio, digamos, sobre qué es lo que ha estado pasando con mi vida lectora, con mi vida en la universidad, por qué no he estado subiendo videos últimamente, qué ha estado pasando con mi estantería y por qué putos me compré un Corgi gigante. Empezando por el Corgi, pues creo que he estado pasando mucho tiempo en Wish. No, de hecho este lo compré como en diciembre del año pasado y me llegó ayer, o sea, en abril. Y pues duró cuatro meses en llegar, donde decía que iba a durar tres meses. Estaba pensando creer que nunca iba a llegar, pero ayer nada más mi papá entró a la casa y dijo, no sé qué es esto, pero te llegó esta cosa gigante. Y era como una bolsa súper grande. Y era una bolsa súper grande y yo dije, ¿qué es esta cosa? Ya ni siquiera me acordaba que había comprado esto. Entonces empecé a abrirlo muy cuidadosamente. Y en eso empiezo a ver la oreja y las patas y yo, ¡es mi Corgi! Pero se los juro que cuando yo lo compré, decía que medía como 30 centímetros de diámetro. O sea, pensé que iba a ser como la mitad de esto. O sea, mucho más pequeño que esto. Porque esto mide como 50 centímetros de diámetro. Es súper grande y también es como pesado y me encanta. O sea, lo amo demasiado. Solamente que es tan grande. O sea, vean su tamaño. Ay, es que es tan gordo. Ay, sí, déjenme. La verdad no necesito un Corgi gigante. No, o sea, pero era como algo súper random. O sea, ¿ustedes saben entrar a mi cuarto y nada más ver este Corgi gigante? En fin, pues, por si no lo sabían, voy a introducirlos un poquito sobre mi vida fuera de Booktube, digamos. Y yo estoy haciendo arquitectura en una universidad aquí en Costa Rica. Y ya estoy en mi quinto y último año de la U, lo cual significa que ya estoy empezando el proyecto de graduación o el proyecto de tesis. Y he tenido un proceso algo difícil. Y eso es porque yo soy súper, súper indecisa con las cosas. Al principio del cuatrimestre, o sea, al principio de enero, tuve como esta idea de lo que quería hacer para mi proyecto. Tenía la problemática y como que yo sentía que no estaba bien justificado. Entonces empezaba a agrandar el problema más y más y más. Y en un punto ya no tenía proyecto, nada más tenía un montón de problemas. Mi proyecto es como una regeneración urbana en un barrio que se llama Barrio México aquí en Costa Rica. En el centro de la ciudad capital de aquí, San José. Al principio yo había dicho, uy, qué chiva sería pues hacer una biblioteca pública. Yo siendo lectora compulsiva y amante de los libros, dije, pues yo todavía confío en las bibliotecas. Yo sé que mucha gente ya ni los usa, pero siento que las bibliotecas pueden ser como buenos catalizadores urbanos. Entonces, o sea, como que tuve la idea, pero después dije, pero yo quiero hacer un proyecto más grande. No quiero hacer solo una pequeña biblioteca y así. Entonces, como que le empezaba a contar de mis como problemas, como, bueno, de como que lo que yo sentía con mi profesor. Pero él me decía que, ¿qué importa si hago un proyecto pequeño? Si voy a hacer una pequeña biblioteca o lo que sea que haga, que sea la mejor biblioteca de todas, aunque fuera pequeña. Y yo, ok, está bien, entonces lo voy a hacer. Bueno, después como que me retractaba y empezaba otras cosas. Y bueno, la cosa es que se me hizo así como un descuelote. Porque no sabía qué hacer con mi tesis. Y hasta ahora, pues decidí volver a mi tema original, que es el de la Biblioteca Pública de Barrio México. Entonces, creo que va a pasar eso. Otra raza por qué les estoy contando esto es porque hay muchísima gente que cuando ya van por mitad del año, empiezan a querer cambiar el tema. Y creo que si vuelvo a ver a este video, yo mismo me voy a recordar de lo que yo quería hacer al principio y el por qué lo quiero hacer. Y pues ustedes saben que yo siento que las bibliotecas públicas tienen un papel muy importante dentro de las comunidades. Especialmente las pequeñas comunidades. Porque muchas comunidades o como la gente que vive en esas comunidades a veces no tienen ni electricidad. O no tienen acceso a internet. Y nada más como que no tienen cosas que hacer dentro del barrio. Y las bibliotecas han cambiado y han evolucionado a través de los años. Y hoy en día las bibliotecas no son simplemente lugares donde tú vas a tomar prestado un libro. Sino que ahí dan talleres, dan cursos. Yo sé que hay también clases de idiomas. Hay algunas bibliotecas que ya están parieras de danza y cosas así. Entonces es como súper interesante. También tienes acceso gratuito a internet. De empresas de compus. Te dan clases de cómputo también. O sea, hay demasiadas cosas que tú puedes hacer en una biblioteca. Entonces ya que les dije esto, creo que puedo como que mirar atrás y recordarme de por qué quiero hacer una biblioteca pública en Barrio México. No les voy a ampliar mucho el tema porque creo que ya se aburrirían con todas las cosas muy urbanas técnicas, digamos. Entonces vamos a dejarlo aquí. Pero futura Asuna, si estás viendo este video, recuerda que tu proyecto es la biblioteca pública en Barrio México. Y no te inventas otras barras y no hagas otras cosas raras. Dejando eso atrás, ¿se acuerdan que yo tengo un Kindle y ese Kindle ya tiene seis años y pues resulta que los botones están fallando? Entonces ocupaba el nuevo Kindle. Entonces dije, ok. Ya que un amigo mío va para Estados para Semana Santa ahora, podría comprar el Kindle, mandarlo para la casa del hermano de él, que es donde se va a estar quedando, y que él me lo traiga. Ya lo tenía en mi carrito en Amazon y todo, pero en eso pues decidí invertir en una nueva cámara. Entonces en lugar de comprarme el Kindle, me compré la cámara porque, digo, obviamente era mucha más plata comprarme una cámara. Y no es porque esta cámara sea mala, es porque a mí me gustaría empezar a vloggear un poquito más y empezar a grabar como pequeñas cosas que tal vez con la cámara que tengo ahorita me está costando un poco hacerlo. Y es porque esta cámara es grande, o sea, es una DSLR Sony AR-57. No es tan vieja la verdad y funciona súper bien como ustedes puedan ver. Pero para vloggear es muy pesado porque no solamente el cuerpo de la cámara, sino que también tiene lente. Entonces se me hacía como muy difícil vloggear y esa es una de las primeras razones de por qué no vloggeaba mucho. Y si lo hacía, lo hacía en mi celular, pero como que perdía mucha calidad y como que ya no le veía mucho chiste. Entonces creo que voy a vender la mía supongo y voy a esperar a que mi amigo me entregue la nueva cámara y estoy súper emocionada por eso. Otra cosa que les quería contar en este video es que no sé si ustedes lo logran ver, bueno, creo que no lo logran ver por el ángulo, pero la mayoría de los libros nuevos que compré, o sea, que les enseñé en el book haul anterior, están aquí encima de mi estante. Entonces ustedes saben que yo tengo un estante alto de este lado aquí, entonces tengo este bajito, tengo otro aquí y tengo otro allá. Y estoy pensando muy seriamente en comprarme otro de estos, de como igual a este, para ponerlo encima de este así, entonces para hacerlo un poquito más alto. Y es que ya no tengo espacio para los libros. Y una última cosa que les quiero comentar es, bueno, de hecho es que necesito un pequeño favor. Y no sé si me podrían hacer el favor de dejarme en los comentarios qué piensan ustedes que es el papel de las bibliotecas públicas hoy en día. Y más por todo esto de la digitalización de la información, qué piensan ustedes que es el papel, así como, o la misión en sí de las bibliotecas. O también háganme saber si ustedes han visitado recientemente sus bibliotecas públicas, así como cercanas a la casa. Si las usan a menudo o si nunca las usan. Nada más como qué piensan las bibliotecas en general y su opinión sería muy apreciada. Creo que eso es básicamente todo lo que les quería comentar el día de hoy. Pues hablamos de varias cosas que creo que son importantes decirlas. Ah, bueno, creo que nunca les terminé de decir, ando como más de despertar hoy. Creo que nunca terminé de decirles que, bueno, sí, la razón de por qué no he estado subiendo videos es de eso, porque he estado muy ocupada con la universidad. Pero creo que ya puedo estar más comprometida, digamos, con esto de Booktube. O sea, nunca me siento comprometida con Booktube, ni con ustedes, ni conmigo, ni nada. Pero nada más tengo como ese sentimiento de que me hace falta grabar, hablar con ustedes y compartir opiniones con ustedes. En estos dos meses que nada más he subido como dos videos, a veces estoy como tan cansada que nada más leo a la casa, quiero dormir. La cosa es que como yo tengo que usar iluminación natural, solo te puedo grabar durante las horas de la mañana. Y muchas veces tengo que salir temprano a la casa, entonces no me hago chance y así. Y obviamente son excusas, o sea, uno saca y puede encontrar el tiempo. Y como ahorita, cuando estoy haciendo videos, realmente me siento cómoda y me gusta muchísimo hacerlo. Me gusta todo el proceso de nada más sentarme a hablar con ustedes y es como demasiado enriquecedor hacerlo. En fin, eso es como básicamente todo lo que les quería contar hoy. Recuerden que todas mis redes sociales estén aquí bajito en la cajita en la descripción. Y pues sí, yo y mi corgi nos vamos a despedir. Que iba a ser así con la manita, pero está pegado, entonces más bien pasarlo con la pata. Gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Mi corgi se va a despedir y pues yo los veré muy pronto en mi siguiente video. Chao.